hola hola qué tal a todos bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a hacer este modelo de aretes super fáciles de hacer sobre un aro así que te invito para que no te lo pierdas y bueno suscríbete para que veas más vídeos en nuestro canal no olvides dejarnos un comentario al final de este vídeo bueno el hilo que vamos a usar es este hilo matizado marca perla es 100% algodón mercedizado miren aquí está la etiqueta para que puedan referenciarse o pueden usar un hilo similar más o menos de un milímetro un poquito más delgado ganchillo 1.25 milímetros y un arito o sello o ring de ésta de este modelo o pueden mirar el vídeo que les voy a dejar acá arriba en la pantalla y crear su propio arito en alambre bueno vamos a comenzar vamos a ingresar sin de esta forma nuestro ganchillo y amarrar nuestro hilo y comenzamos a hacer puntos bajos en este arito súper fácil ajustamos este hilo lo pasamos a la parte de arriba como siempre y comenzamos a hacer puntos bajos de esta forma hasta cerrar todo nuestro arito y ocultar de esta forma vamos a continuar miren aquí ya he finalizado voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que hice para cerrar la secuencia muy fácil voy a levantar tres cadenas iniciales dos tres separó con dos cadenas más enlazo y hago un punto alto saltando un punto abajo y en el siguiente hago el punto alto miren súper fácil separó con dos cadenas enlazo y hago punto alto saltando un punto anterior y en el siguiente hago punto alto super fácil super fácil dos cadenas y punto alto y de esta forma continuó hasta completar 13 puntos altos incluidos las tres cadenas iniciales no miren así seguimos miren ya completamos levanta una cadena giro mi tejido y ingreso al primer conjunto que tengo aquí de cadenas con un punto deslizado levanto dos cadenas y hago dos medios puntos altos en este conjunto en este mismo conjunto de cadenas perfecto separó con una cadena y hago tres medios puntos altos en la siguiente separación de cadenas medio punto alto el segundo medio punto alto y el tercer medio punto alto separó con una cadena y voy a seguir haciendo tres medios puntos altos de esta forma en todos los conjuntos separados de una cadena miren súper fácil y así continuó hasta completar todos los conjuntos perfecto ya hemos completado aquí miren como se ve nuestro tejido muy bonito vamos a levantar una cadena y giramos nuestro tejido en el siguiente punto bueno en el punto donde estamos levantando hago un punto deslizado paso al siguiente punto con un punto deslizado muy bien voy a levantar dos cadenas y voy a hacer puntos altos dobles aquí en este en esta cadenita que tengo de separación el primer punto alto doble con una puntita de tres cadenas dos y tres cadenas y la cierro con un punto deslizado por los dos hilos de esta forma súper fácil voy a hacer otros tres puntos altos de la misma forma puntos altos dobles enlazo, paso y tres subo tres cadenas y la cierro con punto deslizado segundo punto alto doble con una puntita el tercer punto alto doble en la misma cadena miren muy fácil tres cadenas y cierro con un punto deslizado muy bien el cuarto punto alto doble aquí en la misma cadena súper bien subo con tres cadenas y cierro con un punto deslizado súper fácil ahorita voy a separar con dos cadenas y en esta siguiente separación de cadena hago un punto deslizado muy bien separo con dos cadenas y hago otra vez puntos altos dobles como lo hice en la primera parte miren levanto tres cadenas y cierro con un punto deslizado el primer punto alto doble con punta aquí con un pico segundo punto alto doble levanto las tres cadenas y cierro con un punto deslizado el tercer punto alto doble en la misma cadena levanto las tres cadenas y cierro con un punto deslizado y el cuarto punto alto doble en esta misma cadena levanto ahorita las tres cadenas y cierro con un punto deslizado y de esta forma voy a continuar esta secuencia hasta completar todos los espacios de cadena saltando uno con dos cadenas salto al siguiente a este espacio con un punto bajo y voy a continuar aquí de la misma forma haciendo estos pétalos en todos los demás ok bueno aquí ya he finalizado hice mis dos cadenas y voy a pasar aquí al punto intermedio que tengo estos tres puntos bajos medios puntos bueno el primero que hice es unas dos cadenas este es el medio punto bajamos aquí con un punto deslizado y en la tercera en la segunda cadena perdón final hacemos un punto deslizado soltamos nuestro hilo y cortamos aquí nuestra hebra y ya nos quedó nuestro tejido simplemente falta colocar los dos aritos de tres milímetros que le coloco le voy a colocar para este modelo y el garfito ustedes pueden personalizar esta parte vamos a ver el resultado final miren esta belleza súper bonitos en este color matizado ustedes pueden usar el color que quieran miren dos aritos le puse de tres milímetros y el garfio que es de acero inoxidable si te gustó no olvides dejarme un comentario suscríbete para más videos no olvides perdón activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros modelos acá arriba en las pantallas te voy a dejar más modelos de tutoriales súper fáciles para ti nos vemos chao pues chau 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 Gracias por ver el video.